Estamos en el Tater, sale en el lanzamiento de nuevo Mustang, el nuevo auto de Ford, y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver el lanzamiento de un nuevo auto con la música? Muchísimo, muchísimo. Fer de Catupecula escribió una canción de amor a este auto, y eso es apenas el comienzo, así que mejor vamos a verlo. Bienvenidos. Todo Catupecuo aquí, delante de la vedette de la noche, en realidad. No me digas que tocarlo ya no es un sentido orgánico. Es alucinante. En realidad es muy alucinante porque a nosotros nos encantan los autos lastimos, yo siempre ya restauré varios autos, y con el Mustang me pasó una cosa loquísima, porque es el auto que siempre va más me... es como el icono, ¿no? ¿Qué música sonada en el Mustang de Benja? Sonó mucho Calle 13, multiviral, el último CD que me vuelve loco, mucho Los Stones, mucho Bob Marley. Te invita a salir un muchacho, te pasa a buscar en un Mustang. Ya está, listo. Ya con eso me conquistó, o sea, no hay forma, no hay vuelta atrás, listo. Ya está. ¿Y cuál sería la música que pone Esteban Lamote en el nuevo Mustang? Pondría Hip Hop, estoy escuchando mucho Hip Hop. Pondría un tema capaz de, bueno, no sé, de Domogénesis, o de Kendrick Lamar, o de Luis Khalifa. Te veo, te veo. Encima estás tan sobrio que con un Hip Hop fuerte, fuerte, y arriba del auto con velocidad me hice toda la imagen. Bueno, buenísimo. Videoclip. Es eso. Si me lo prestan, vamos a dar una vuelta y te muestro. Dale, ponemos Kendrick Lamar. A pleno. Semejante campaña, semejante salida a la prensa de este auto, no tiene que ver solamente con que es un auto esperado por muchísimos. Como decíamos, el que tiene un Mustang no lo suelta, no lo suelta. Y además tiene que ver con la historia del rock. Y acá en la Argentina hay mucho rock. Y dentro de una marca de autos, lo debo decir, porque aparte lo quiero, hay alguien con muchísimo más rock que todos los otros encargados de todas las cuentas de otros autos, es Rosario Alianelo. ¿Cómo estás, Ro? ¿Cómo andás, Ernestina? ¿Todo bien? ¿Cómo? A ver, para vos es como, estás en Disney. Bueno, yo posteé en mis redes la mejor semana, comienza la mejor semana de trabajo de mi vida, así que... Es verdad, ¿no? Sí, es increíble. Porque además vos sos un amante del rock, ¿cómo se te ocurrió a vos, o si fue a vos, no lo sé, unir justamente una banda directamente, un tema y el auto? Bueno, en Ford trabajamos en equipo, tenemos nuestra agencia creativa y tenemos la gente que está siempre pensando y tratando de innovar y generando ideas. Y esto lo venimos trabajando hace un tiempo con Fernando. Bueno, y todo se dio tan orgánico que con la llegada del Mustang a Argentina, que él lo pide en el salón del automóvil de 2011, me dice, tengo el tema. Empezamos a analizarlo, a ver de la vuelta... ¿Tengo el tema para el auto, antes de que esté el auto? Y sí, porque lo empezaba a pedir en el medio de un show presentando otro producto. Que pide, claro. Corta y dice, le pide al presidente de Chile, averiguó dónde estaba y dice, por favor, tráeme el Mustang de Chile porque lo quiero manejar. Claro. Recordemos que el Mustang se lanzó el mismo día que se lanzó el primer disco de los Stones. Fue el único auto que manejó Jim Morrison. No, no, es... Yo cada... Lo digo en serio, cada vez que viajo al exterior, después me quiero matar cuando quiero cargar el baúl. Porque viste que es un deportivo en un punto. Sí, 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 sí. Pero siempre alquilo un Mustang. Sí, bueno, el ruido del motor es una cosa, es atrapante. Es algo... Es una sensación inexplicable. Imagínate el peligro que soy yo con un Mustang por la... Ojo, no me lo alquilas. Todos, todos, todos. Anda muy fuerte. Entonces, ¿estás conforme? ¿Te gusta el tema? ¿Ya lo escuchaste dentro de un auto o de una de las... Yo lo escuché en mi auto, ya me lo viene... Imagínate que venimos con Fernando ya trabajando. ¿Dentro de estos no? Lo escuchamos porque... Lo escuchamos en el de él. La piel del camino. A eso, digamos, yo te voy a pedir que me expliques un tema porque no tiene sentido, no se hace, es una ridiculez. Pero, ¿cómo se le escribe a un auto? ¿Cómo se le escribe a la sensación de estar arriba de un Mustang? Lo que pasa es que nosotros, además de viajar en auto muchísimo, porque somos muy viajeros desde siempre, nosotros viajamos en moto, los cuatro viajamos y entonces tenemos una cosa muy pegada con el viaje, ¿viste? Y el viaje, además, como símbolo. Entonces, cuando hablo con la gente de Ford, que nosotros ya hicimos varias cosas, ¿viste? Habíamos presentado a la Ranger y... Robertito Funes, ¿no se puede creer que nos estés rompiendo las pelotas atrás? Chicos, hola, ¿que esto es en vivo? Ah, no puedo creer que quede él en medio de la nota en vivo. Escuchame, ¿vamos a hacer una nota en conjunto? Hola, ¿con Víctor Hugo? Víctor Hugo, saludos, ¿eh? ¿Víctor Hugo está ahí? Sí. Un beso enorme, Víctor Hugo, ¿sabés que te adoro? Muy bien. Yo que mona... Yo le decía a Víctor Hugo... Mirá, se armó, se armó acá, se armó. Aparte, Víctor Hugo que bancó muchas veces acá tu peco, bancó, se armó. Sí, por supuesto, Víctor Hugo es un señor. Es Víctor Hugo que es un minomio ineludible, una mujer monísima con este auto que es una máquina. Nunca se le cae, siempre se le cae un piropo a Víctor Hugo, nunca desperdicia un segundo, Víctor Hugo. Y bueno, pará, pará, pará. Por favor, Víctor Hugo con esa facha y con la voz que tiene, Dios mío. Con el pelo, la cantidad de pelo que tiene. No, es un actor de... Yo para mí tendría que haber sido actor de Hollywood, de películas italianas, ¿viste? Una cosa así. Bueno, estábamos hablando de cómo se le escribe a una... ¿Querés que termine o qué? ¿Cómo se le escribe a una canción a un auto? No, bueno, estábamos hablando justamente de que nosotros... Estamos separados y después estamos separados. Vamos a hacer las dos notas juntas. No, el tema del viaje, ¿viste? Nosotros es muy importante. Primero porque viajamos todo el tiempo en aviones, menos submarinos en todo, ¿no? La ruta te inspira. Y la ruta inspira muchísimo. Nosotros somos muy viajeros, tanto en auto como en moto. Y para mí el auto es el equipo de música ambulante, ¿no? Totalmente. ¿Dónde escuchás los hijos que te dan nuevos? En el auto. Y a mí me pasó una cosa de chico que al gustarme mucho el dibujito meteoro... Y en esa misma época yo veo la película Bullet con mi papá, que tiene esa persecución en las calles de San Francisco entre el Charger y el Mustang. Y entonces, bueno, siempre me inspiró. Entonces, para mí, yo en mi escritorio tengo varios autitos. Y cuando escribí este tema que era el viaje, que es un viaje como símbolo, ¿no? Mucho más allá de un viaje. Yo me imaginaba, ¿viste? Porque tengo muchos muñecos que son inspiración para mí. En la ruta te encontrás muchos muñecos. Muchos también. Y bueno, y tenía varios Mustang ahí. ¿Te imaginas los muñecos que tiene Robertito? Víctor, lo voy a seguir escribiendo en el auto. Se fue. Se fue. Es la mejor manera de sacarlo, ¿viste? Rosario se ría ahí atrás, porque es así. Y con el auto lo que hice fue como sentir esa inspiración y era el Mustang. Entonces, cuando hablo con la gente de Ford, le digo, me preguntan, che, mirá, nosotros estaría bueno si van a sacar un tema. Y justo hoy vamos a... Yo hace un año y medio vengo trabajando en el tema. Y digo, sí, el auto está viajado en el Mustang. Seguramente ustedes van a tener el privilegio de andarlo un ratito, de algún día de estos. Pongan el tema todo lo que me gustaría que me inviten ese día. ¿Puede ser? Bueno, dale. Vivir el tema, la piel del camino, adentro. Y yo tengo una gana de ponerlo ahí, darle volumen. Y eso sería ideal. Y así fue el lanzamiento del nuevo Mustang de Ford. La pasamos de maravillas. Y mírenlo, ahí está una preciosura, una preciosura. Nosotros seguimos con mucho más en estéreo.